Soy Valentina, estudio Trabajo Social, me encantan las relaciones humanas, trabajar con personas, entenderlas y escucharlas. He tenido una muy buena conexión con cada uno de los profesores. Ellos me dejan sentir su apoyo y no me veo tan solo como una alumna, sino como una persona. Esta universidad tiene muy buen prestigio en Trabajo Social y tiene 5 años de acreditación. Aquí se puede desarrollar el emprendimiento con mucha creatividad. Estudio Trabajo Social, estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico, admisión segundo semestre acreditada. Universidad del Pacífico, admisión segundo semestre acreditada.